Pero Dios tiene misericordia, pero también Dios hace justicia. Parece irónico, pero justamente durante el tiempo de la visitación y de los juicios de Dios, durante el tiempo de angustia, cuando Él derrame su ira, mucha gente llegará a entender realmente lo que es el amor divino. Y por primera vez en sus vidas experimentarán ese amor que les llevará a una relación de confianza en Él y de salvación. Dice el libro de Jeremías, en el capítulo 29, Jeremías capítulo 29 y versículo 13. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Para encontrar a Dios, conocerle a Él, tenemos que buscarle de todo corazón, no nomás por arribita. Deuteronomio capítulo 4, versículos 29 y 30, dice así. Más si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia, y te alcanzarán todos estos juicios, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Él es misericordioso. Misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, no te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Porque pregunta ahora si en tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra cosa como ella. Ahora, noten lo que Dios dice, en medio del tiempo de angustia, en medio de la tribulación, en los días postreros, si buscáramos a Dios lo vamos a hallar. Entonces los juicios de Dios son una manera de Dios de llamarnos la atención, de acercarnos a Él, para que entendamos realmente lo que Dios quiere hacer. Hoy, vamos a entrar a estudiar las siete trompetas. Pero cuando leemos especialmente estos capítulos 8 y 9 del libro de Apocalipsis, el capítulo 8, el 9 y el 16, esos tres capítulos son posiblemente los tres capítulos más terribles, más duros, en cuanto a juicios y a castigos de Dios. El capítulo 8 y 9 de Apocalipsis son las siete trompetas, y el capítulo 16 son las siete copas de ira, o las siete plagas postreras. Y quiero que mantengan en mente, vamos a leer por un momentito, Apocalipsis, capítulo 15, Apocalipsis, capítulo 15, dice en el versículo 1, Y vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ahora sí, nos gusta que nos hablen del amor de Dios, pero la Biblia también habla de la ira de Dios. Y eso sí no nos gusta, preferimos que nos hablen del amor, de la misericordia, y no de la ira de Dios. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras. Y lo que quiero que mantengan en mente, es que si la Biblia habla, de siete plagas postreras, obviamente tiene que haber plagas primeras. No puede hablar de plagas postreras, o últimas, si no hay plagas primeras. Y esta noche vamos a aprender que las siete trompetas son las plagas primeras. y las siete copas de ira son las plagas postreras. Siete ángeles con siete trompetas, siete ángeles con siete copas de ira. Ahora, cuando leemos estos capítulos, lo que tiene que ver con las trompetas y con las plagas finables, que son terribles juicios de Dios, muchas personas llegan a la conclusión de que Dios es un juez severo y vengativo, demasiado duro, demasiado severo e injusto por los terribles castigos que él impone sobre los habitantes de la tierra. Y al enemigo de Dios, a Satanás, le encanta distorsionar y tergiversar el carácter de Dios cuantas veces le sea posible. Él quiere que la gente piense Dios, de Dios, que piense mal de Dios. Porque eso es lo que el diablo quiere. que pensemos mal de Dios. El diablo quiere que por un lado la gente vea a Dios como un padre bueno, un viejecito alcahuete, algo así como un Santa Claus que no hace ni bien ni mal, que a todo el mundo le hace bien. Eso es por un lado. ¿El diablo quiere que lo veamos a Dios? Ah, no te preocupes, Dios a todos los va a perdonar. Dios es un Dios bueno, misericordioso, como un Dios alcahuete. Pero por otro lado, el diablo quiere que pensemos en el otro extremo, que Dios es un Dios cruel, un tirano, vengativo, severo. Por supuesto, los dos extremos son mentiras, son falsos. El mismo Dios que destruyó al mundo en los días de Noé y envió fuego y azufre desde el cielo y quemó a las ciudades y a los habitantes de Sodoma y Gomorra, es el mismo Dios que amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mismo Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, el balance entre la justicia y la misericordia. misericordia. En resumidas cuentas, Dios se revela a sí mismo a la raza humana en forma totalmente documentada de sus acciones en el pasado como un Dios que muestra un perfecto balance entre justicia, amor y misericordia y juicio. ¿Por qué? Porque Dios es amor, pero también Dios es responsable de la justicia en el universo. Él tiene que hacer justicia, pero también tiene que ser misericordioso porque Él es amor. A veces nosotros quisiéramos que Dios fuera puro amor, pero eso es si estamos del lado del pecador. Pero cuando estamos de parte de la víctima quisiéramos que Dios haga justicia, ¿verdad? ¿Qué pensaría usted de un juez que finalmente han descubierto quién es el hombre malvado que se aprovechó de su hija que la capturó, la raptó, la metió en un carro, la llevó por allá a un lugar, la violó repetidas veces y después la mató? y ahora ya lo agarraron y las pruebas demuestran que es Él, el ADN con prueba de que ese es el hombre que torturó a su hija después de violarla, a su única hija y la mató y la dejó tirada por allá en un campo y ahora lo tienen y ahora usted va a la corte al juicio de este hombre y en la corte se demuestra que el hombre es culpable, Él es y el hombre mira y se ríe y dice ¿y a mí qué? Hagan lo que quieran si a mí ni me importa ¿qué pensarían ustedes si el juez dijera bueno pues te vamos a dar una oportunidad vas a salir libre no más que no lo vuelvas a hacer y Él se ríe a carcajada y dice gracias juez ahí nos vemos ¿qué pensarías tú de un juez así? ¿cómo te sentirías? no, ese juez es injusto ese juez es un no sirve para nada ¿para qué quiere un juez así? lo que necesito es que haga justicia ahí estamos del lado de la víctima porque somos víctimas entonces Dios tiene que jugar los dos papeles tiene que ser misericordioso pero que tiene que ser justo al mismo tiempo así nos dice la Biblia que es Dios busquen en Éxodo capítulo 34 y todo esto lo estoy diciendo para que nosotros entendamos lo que vamos a ver a continuación porque está duro lo que vamos a ver en esta noche está muy duro Éxodo capítulo 34 nos dice cómo es Dios en el capítulo 33 Moisés le pide a Dios Señor quiero ver tu rostro muéstrame tu rostro eso está en Éxodo 33 en el versículo 18 le dijo Moisés te ruego que me muestres tu gloria y le respondió Dios yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente pero le dijo más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá y le dijo a un Jehová he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado después apartaré mi mano y verás mis espaldas mas no se verá mi rostro y ahora Dios le dice a ver Moisés ponte delante de la peña que voy a pasar y me vas a poder ver no mi rostro pero mis espaldas versículo 5 Jehová del capítulo 34 34.5 Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová Jehová fuerte misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la maldad o la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación parece una contradicción Jehová tardo para la ira grande en misericordia que hace misericordia a millares pero que no tendrá por inocente al malvado que está diciendo Dios es bueno misericordioso pero Dios también es que justo y va a castigar al impío y como podemos nosotros balancear estas Dios cosas estas dos cosas Dios extiende su misericordia a los pecadores día tras día semana tras semana año tras año hasta que llega el día cuando la misericordia extendida por tanto tiempo ya no tiene efecto ya no ayuda a nadie al contrario el pecador se envalentona en lo malo ¿por qué? pues porque no pasa nada porque sigue haciendo lo malo y no pasa nada y Dios no lo ha castigado ya la misericordia el amor la paciencia de Dios no tienen efecto redentor entonces Dios y justificadamente responde con su ira y santa indignación por la misericordia rechazada por la rebelión abierta y desafiante contra la misericordia y el amor de Dios fíjense Dios es misericordioso pero aún la misericordia de Dios tiene un límite y digo todo esto desde ahora desde el comienzo ya que sé que lo que vamos a estudiar el día de hoy en estas primeras trompetas y las siete plagas postreras puede parecer increíblemente avasallador muy difícil de aceptar pero tenemos que comprender el carácter de Dios y su balance entre la justicia y su justo enojo por su misericordia despreciada pues el libro de Apocalipsis como vimos anoche contiene varias líneas o cadenas proféticas varias visiones subsiguientes anoche vimos que la primera visión son las siete iglesias la segunda visión el comienzo del juicio en el cielo los siete sellos como se va juzgando a cada generación que vivió hasta llegar al séptimo sello que es el juicio de los vivos pero dentro del séptimo sello se presentan las siete trompetas siempre que Dios manda sus juicios manda el anuncio de antemano y las siete son trompetas son el anuncio de que los juicios de Dios han comenzado en esta tierra por los vivos o para juzgar a la generación que está viva en esta tierra algunas líneas proféticas del apocalipsis se han ido cumpliendo como vimos anoche a lo largo de los siglos son historia ahora pero cuando se escribieron eran historia escrita antes que sucediera pero nosotros hoy en día podemos decir verdaderamente se cumplió al pie de la letra cada una de esas cadenas proféticas pero hoy lo que vamos a entrar a ver es lo que está a punto de acontecer de comenzar una cadena profética que son las siete trompetas que aún no se ha cumplido pero que va a suceder en muy poquito tiempo cuando colocamos cada pieza del rompecabeza en su lugar un panorama impresionante y maravilloso un drama de una trama solemne se desenvuelve frente a nosotros los caminos de Dios son maravillosos de comprender y más interesante es descubrir su significado algunas de las profecías del apocalipsis son fáciles de entender y otras son difíciles al principio pero lo mismo podemos decir sobre Dios hay algunas cosas de Dios que son fáciles de entender y otras que son muy difíciles de entender algunos aspectos del carácter de Dios son sencillos pero otros son más complicados en última instancia la revelación de Jesucristo el último libro de la Biblia es decir el apocalipsis confirma las buenas nuevas que todo el mundo quiere escuchar que al fin el bien va a triunfar sobre el mal y va a haber un mundo de paz y de gozo eterno que llegará a ser una feliz realidad esas son las buenas noticias el libro de apocalipsis termina los últimos dos capítulos el 21 y el 22 diciéndonos de la tierra nueva de un mundo de paz de tranquilidad donde no habrá pecado no habrá más muerte no habrá más enfermedad no habrá más dolor y viviremos eternamente felices sin más pecado eso todo el mundo quiere escuchar pero también el libro de apocalipsis nos da las noticias de que antes de que eso suceda Dios va a probar a los habitantes de la tierra para entonces establecer su reino eterno en apocalipsis capítulo 3 y versículo 10 nos da la tremenda verdad de que Dios va a poner a prueba todos los habitantes de la tierra dice el versículo 10 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra así que viene una hora de prueba una hora difícil sobre los habitantes de la tierra y Dios va a probar a todos los habitantes de la tierra en esa hora de prueba que viene es decir Dios va a separar las ovejas de los cabritos él va a ver quien es quien para Dios este proceso de separación es muy importante porque él no va a permitir que personas rebeldes que personas pecadoras y desafiantes contra Dios representadas por los cabritos verdad donde Dios va a separar las ovejas de los cabritos Dios no va a permitir que esas personas impenitentes y rebeldes entren al reino de los cielos su reino está preparado para aquellos que le aman que le sirven que le obedecen que están dispuestos a serle fieles y a exaltar sus caminos de justicia así el libro de Apocalipsis termina diciendo exactamente eso Apocalipsis 21 27 dice no entrará en la tierra nueva en la ciudad eterna de Dios ninguna cosa inmunda ni que haga abominación o mentira sino solamente aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero entonces vamos a entrar a lo que es la gran tribulación el libro de Apocalipsis nos revela que muy pronto Dios va a castigar al mundo con una serie de catorce terribles juicios ¿cuántos dije? catorce terribles plagas que han de venir estos eventos no serán desastres naturales por casualidad sino que vendrán en un orden específico que ya Dios lo dejó escrito en su palabra y él lo tiene todo planeado no van a suceder al azar ni serán simplemente desastres naturales la primera serie de esas siete cosas terribles que van a suceder o siete plagas como he mencionado se les llama las siete trompetas y la segunda serie de juicios se les llama las siete plagas postreras o las siete copas de ira ¿ok? y se les llama copas porque están representadas por siete copas llenas de la venganza de Dios que lo va a derramar sobre sus enemigos las siete trompetas que son las primeras siete plagas van a ser eventos que van a venir sobre esta tierra cuando todavía hay tiempo de gracia anoche lo vimos todavía hay intercesión todavía Cristo está añadiendo el incienso en el altar y está recibiendo las oraciones de los santos cuando las siete trompetas suenen todavía hay oportunidad de salvación entonces el propósito de esos eventos que van a venir terrible es tocar la alarma para despertar a las naciones de la tierra al advertirles que el fin del tiempo de gracia se acerca y anunciar el pronto regreso de Jesús y que los los el juicio de Dios ha comenzado sobre los vivos las últimas siete plagas que se le llama las siete plagas postreras o las copas de la ira de Dios van a venir después después del cierre de la gracia repito siete trompetas antes del cierre de la gracia pero las siete plagas después del cierre de la gracia y van a ser juicios punitivos punitivos quiere decir castigos sin mezcla de misericordia porque ya se acabó la oportunidad de salvación entonces vamos a a ver un diagrama y en este diagrama que vamos a proyectar vamos a ver como la gran tribulación que vendrá porque así le llama Cristo que vendrá un gran tiempo de tribulación está dividido en dos etapas antes de poner el diagrama en la pantalla vamos a leer en Mateo capítulo veinticuatro donde Jesús nos dice que viene un terrible periodo de tribulación sobre los habitantes de esta tierra y mientras tanto pues los encargados van a ir buscando el diagrama que vamos a poner Mateo veinticuatro dice en el versículo veintiuno porque habrá entonces gran tribulación cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni lo habrá y si aquellos días no fueran acortados nadie sería salvo más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados entonces si algunos dijere mirad aquí está el Cristo mirad allí está no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos ya os lo he dicho antes así que si os dijeran mirad está en el desierto no salgáis o mirad están los aposentos no lo creáis porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así también será la venida del hijo del hombre e inmediatamente versículo 29 inmediatamente después de esa gran tribulación el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro noten lo que Jesús nos enseña va a venir una gran tribulación cual nunca ha habido pero después de esa gran tribulación el sol se va a oscurecer la luna se va a poner como sangre las estrellas van a caer del cielo las potencias de los cielos van a ser conmovidas y entonces va a aparecer la señal del hijo del hombre en el cielo se van a levantar se van a lamentar las tribus de la tierra y van a ver al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran y gran gloria ahí está la secuencia la tribulación primero y después de la tribulación entonces el sol se oscurecerá la luna se volverá roja como sangre las estrellas van a caer del cielo las potencias de los cielos van a ser conmovidas y entonces va a aparecer la señal del hijo del hombre en el cielo y la señal es una pequeña nubecita del tamaño de la mitad de la palma de la mano que aparece en el cielo y se va acercando y es la nube que trae al señor jesús y va a mandar a sus ángeles a recoger a sus escogidos esto nos muestra que la tribulación viene antes de la venida de cristo y no después vamos entonces a ver el diagrama si ya lo tenemos listo para proyectarlo en este diagrama ustedes van a ver que esa gran tribulación está dividida en dos etapas la primera etapa de la gran tribulación se llama el pequeño tiempo de angustia y la segunda etapa se llama el gran tiempo de angustia y lo que divide estas dos etapas es el cierre de la gracia ok vamos a ver entonces si la podemos proyectar si no podemos entonces me dicen y les doy unos minutos más eventos de los últimos días en el capítulo 10 se titula pequeño tiempo de angustia capítulo 10 el pequeño tiempo de angustia y en primeros escritos en la página 33 dice así perdón es la página 85 está citada en eventos de los últimos días dice el comienzo del tiempo de angustia que he mencionado no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las siete plagas postreras sino a un corto tiempo o periodo precisamente antes que comiencen a caer las plagas postreras mientras Cristo todavía está en el santuario en ese en ese tiempo cuando él esté terminando la obra de la salvación vendrá aflicción sobre esta tierra las naciones se airarán aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel así que hay un pequeño tiempo de angustia antes de que comiencen a caer las plagas ahora sí tenemos aquí en la pizarra la el diagrama y noten por favor si ustedes notan todo eso se llama la gran tribulación la gran tribulación pero está dividida en dos etapas aquí en el medio dice cierre de la gracia lo que es antes se llama pequeño tiempo de angustia o también se le llama tiempo de angustia previo previo quiere decir antes de el cierre de la gracia tiempo de angustia previo o pequeño tiempo de angustia y lo acabamos de leer en la página ochenta y cinco de eventos de los de primeros escritos ese tiempo de angustia no se refiere a cuando comiencen a caer las siete plagas mostrera sino un tiempo previo antes de que caigan y eso va a ser cuando Jesús todavía intercede en el santuario vean el pequeño tiempo de angustia gracias el pequeño tiempo de angustia se refiere a este periodo anterior cuando Jesús todavía está en el santuario hoy vamos a ver que se va a iniciar con un gran terremoto y de allí van a ir cayendo sucesivamente las siete plagas primeras mientras mientras que aquí se llama siete plagas postreras las siete plagas primeras son las siete trompetas y es lo que estamos estudiando en esta semana aquí comienza el juicio de la casa de Dios y por eso Dios suena las trompetas los 144 mil son sellados y salen a anunciar al mundo que se está juzgando a los vivos en esta tierra y que es la última oportunidad de salvación porque la gracia está a punto de cerrarse estas son las siete trompetas después del cierre de la gracia entonces van a caer las siete copas de ira fíjense que a las primeras plagas se les llama trompetas y a las últimas plagas se les llama copas de ira y a este periodo se les llama el gran tiempo de angustia ok entonces hemos visto los dos periodos de la gran tribulación esta semana nosotros vamos a concentrarnos en estudiar esto es parte de la gran tribulación tribulación y es antes de que cristo salga del santuario celestial antes del cierre de la gracia las siete trompetas el sábado próximo entonces el último tema va a ser ver las siete plagas postreras la liberación del pueblo de dios y la segunda venida de cristo ahora si ustedes se fijan aquí hay un terremoto y aquí al final hay un terremoto el comienzo de esta secuencia se marca con un terremoto aquí va a haber otro terremoto y aquí va a haber otro terremoto ya lo vamos a ver cada uno de estas de estos eventos o estas secuencias está marcado por un terremoto y cada terremoto va a ser más fuerte que el anterior la gran tribulación va a comenzar en forma repentina y ahora si vamos a ir a apocalipsis capítulo 8 dice en el versículo 5 ya anoche leímos del versículo 1 al 4 bueno en realidad leímos todo el capítulo 8 pero ahora vamos a retomar comenzando en el versículo 5 apocalipsis 8 5 dice así y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto aquí está un terremoto ese es el primero de los terremotos mencionados en la gran tribulación el segundo terremoto lo vemos al final de las siete trompetas justo antes del comienzo de las siete plagas y este lo podemos leer en el capítulo 11 y en el versículo 15 dice el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo y luego dice y el templo de Dios versículo 19 fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos voces truenos un terremoto y grande granizo así que nuevamente aquí al comienzo de la gran tribulación hay un gran terremoto y luego cuando el séptimo ángel toca la trompeta hay otro terremoto pero va acompañado con voces con ruidos con truenos relámpagos y grande granizo y luego al final de aquí hay otro terremoto y ese lo podemos leer en el capítulo 16 y este es el más grande de todos y el final dije que hay cuatro hay otro que lo vamos a ver al estudiar las siete trompetas al comienzo de la séptima trompeta hay un terremoto y al final de la séptima trompeta hay un terremoto pero estos tres son los más grandes este otro que sucede aquí y el otro que sucede aquí tres terremoto uno al comienzo de las siete trompetas otro al final de las siete trompetas o al comienzo de las siete plagas y el último al final con la séptima plaga ese es el más grande de todos apocalipsis 16 dice el versículo 17 el séptimo ángel derramó su copa por el aire noten que ahora estamos hablando de las copas de ira el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo hecho está entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra así que ese es el último ese es el peor de todo el más grande de todos los terremotos como nunca ha habido desde que existe gente sobre la tierra así que la secuencia de las siete trompetas se inicia con un terremoto el final de las siete trompetas se marca con un terremoto y el comienzo de las siete plagas postrera lo marca un terremoto y el final de las siete plagas postrera cada secuencia está marcada por un terremoto y cada uno va a ser más grande que el otro hasta llegar al último que va a ser el peor de todos ¿por qué este terremoto? bueno ese terremoto global que literalmente afectará y paralizará las actividades de todo el planeta que acabamos de leer en Apocalipsis 8 5 es porque Dios tiene unas cuantas cosas que quiere decirles a la raza humana y de esta manera él va a captar la atención de todo el mundo con un terremoto masivo que literalmente va a paralizar todo y a todos en forma repentina la cesación súbdita de toda actividad y toda vida cotidiana como la que vivimos hoy en día va a obligar a todos los habitantes de la tierra a detenerse y a preguntarse ¿qué está pasando? este terremoto dará inicio a la gran tribulación y ese particular interés este terremoto porque los científicos estos son los geólogos han teorizado por muchos años de que un terremoto global era físicamente imposible eso decían hasta la década de los 1990 cuando vino el primer terremoto global ahora en la década del 2000 y en los últimos años ha habido tres terremotos globales el primer terremoto global que sacudió toda la tierra lo agarraron los sismógrafos en todos los continentes del planeta fue el terremoto de Haití y aunque fue de 7.1 casi medio millón de personas perdieron la vida en realidad hubo otro terremoto global a principios del 2000 en el 2001 que causó el tsunami donde murieron también casi medio millón de personas en cuestión de 6 minutos ¿se recuerdan de ese tsunami gigantesco que hubo? bueno ese fue el primer terremoto global nosotros no lo vimos como terremoto pero los sismógrafos si lo captaron y fue un terremoto debajo del mar que causó la ola gigantesca pero luego el de Haití después del de Haití vino el de Chile y después del de Chile vino el de Japón ¿se acuerdan? tres terremotos ¿qué tienen de interesante esos tres terremotos? ninguno de esos es el que menciona aquí Apocalipsis 8 viene otro y ya vamos a saber cuándo es ese porque después de ese terremoto ese terremoto va a ser diferente a los que ha habido hasta ahora porque va a venir va a venir acompañado de voces de truenos de relámpagos de ruidos misteriosos como rumbles y después de eso viene la primera trompeta pero pero por qué menciono estos terremotos los tres últimos terremotos globales fueron tan fuertes que literalmente desviaron el eje del planeta tierra o sea desviaron hicieron que el planeta tierra entero se moviera un poquito y ya no volvió a hacer lo mismo que antes quedó ya unos pequeños grados desviados y luego vino el de Chile y pasó lo mismo y ahora el de Japón el último grandísimo donde se prendió el reactor verdad este se rajó un reactor de de potencia atómica verdad y se me se se soltó materia radioactiva en el océano y estuvieron como creo que fueron como 14 meses tratando de apagar el fuego que seguía quemando y quemando y quemando muchas víctimas mucha gente que quedó afectada por eso ese también fue un terremoto global entonces yo digo que esto es muy interesante que la biblia mencione un terremoto global porque antes los científicos decían que eso era imposible ellos decían cada continente está separado del otro porque son distintas capas tectónicas y si hay un terremoto en un continente no puede afectar al otro porque están separados los continentes en distintas capas hoy en día los científicos saben que todos los continentes aunque hay distintas capas geológicas están en la profundidad unidas y lo que afecta a una afecta a la otra por eso los terremotos ahora se sabe que pueden ser globales cuando venga este terremoto la tierra entera va a ser afectada y el libro de apocalipsis predice que va a haber cuatro terremotos y ya los mencioné solamente me falta mencionarles uno que está en el capítulo 11 y después los otros dos que ya los vimos cada terremoto marcará el comienzo y el fin de una serie de eventos que Dios quiere señalar particularmente cada terremoto va a ir aumentando en intensidad en relación con el anterior e irá rasgando y fragmentando la corteza terrestre hasta que todas las infraestructuras del planeta como son las comunicaciones el transporte la fabricación y manufactura de bienes van a colapsar durante ese periodo de la gran tribulación va a ser terrible esos terremotos no tienen parangón en la historia escrita cada terremoto con mayor intensidad que el anterior y el terremoto final el cuarto será tan violento que literalmente dice la Biblia que se van a hundir montañas se van a desplomar todas las ciudades de la tierra esto parece casi increíble si no estuviera escrito en la Biblia yo no lo creería pero léenlo es el que acabamos de leer de Apocalipsis 16 el último ese es el que va a estar allá al final del periodo este terremoto miren Apocalipsis 16 nada más para que se den cuenta de la magnitud de este terremoto dice el versículo 18 entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones se cayeron colapsaron las ciudades de las naciones y dice el versículo 20 y toda isla huyó y los montes no fueron hallados o sea van a desaparecer montañas que se las va a tragar la tierra ¿saben lo que es eso? islas se van a mover de su lugar cuando se muevan las capas tectónicas una isla va a desplazarse por el océano y va a aparecer en otro lugar islas enteras se van a hundir también con todos los habitantes no va a quedar uno solo con vida bueno pero eso lo vamos a ir viendo por eso les digo que es terrible lo que vamos a ver entonces hemos visto el primer terremoto ahora veamos lo que sigue este terremoto va a marcar el comienzo de la secuencia de las trompetas y al poquito tiempo de ese primer terremoto posiblemente 30 días más tarde no quiero explicar eso ahorita de donde saco eso pero tiene que ver con la promulgación de la ley dominical aquí está la abominación desoladora esto no lo voy a explicar ahora pero posiblemente 30 días más tarde después del terremoto venga el sonido de la primera trompeta y recuerden no es un sonido literal es simbólico y vamos a ver qué significa el sonido de la trompeta la trompeta anuncia alarma la trompeta anuncia lo que está por suceder y dice así apocalipsis 8 6 y 7 en el 5 está el terremoto en el 6 y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas versículo 7 el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde ¿qué está describiendo aquí la palabra de Dios? bueno si lo interpretamos en forma literal y yo creo que debe interpretarse en forma literal la Biblia nos dice que debemos leerla tal cual como está ahora si se está usando un símbolo la misma Biblia no tiene que explicar el símbolo pero la tenemos que entender como está escrita déjenme leerles aquí algo interesante antes de seguir con la primera trompeta aquí en el conflicto de los siglos en la página 367 dice así está hablando de la interpretación profética de los libros de Daniel y Apocalipsis y dice con profundo interés estudió los libros de Daniel y el Apocalipsis siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser comprendidos vio que en la medida que se habían cumplido las profecías se habían cumplido literalmente y que todas las diferentes figuras metáforas parábolas o similitudes símbolos estaban explicados en su contexto inmediato o los términos en que se estaban expresadas eran definidos en otros pasajes y cuando eran así explicados debían ser entendidos literalmente es decir si aparece un símbolo entonces aplico el símbolo y luego lo leo y lo entiendo literalmente la profecía se cumple literal solo que el símbolo se aplica conflicto de los siglos página 6 57 ahora dice así el lenguaje de la biblia debe explicarse de acuerdo con su significado obvio literal manifiesto tal cual como está escrito a no ser que se trate de un símbolo o figura cuando lleguemos a la quinta trompeta vamos a ver que usa un símbolo pero después de interpretar el símbolo la profecía la entendemos en forma literal aquí en la primera trompeta se entiende en forma literal y ahora si vamos a leerla que dice la primera trompeta ya la leímos apocalipsis 8 versículo 7 apocalipsis 8 7 el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde que describe aquí lo más cercano que yo encuentro a esto es una lluvia de meteoritos porque le llama granizo mezclado con fuego es interesante porque los meteoritos están en el espacio exterior a veces son atraídos por la fuerza de gravedad de la tierra y entonces se precipitan como lluvia de meteoritos sobre la tierra ¿qué es un meteorito? un meteorito es un pedazo grandísimo de piedra o de metal escombro espacial que está flotando en el espacio eso es un meteorito pero a veces cuando pasan cerca de la órbita terrestre son atraídos por la fuerza de la gravedad y los vemos entran en la atmósfera y se prenden fuego con la fricción con el oxígeno les llamamos estrellas fugaces ¿los han visto ustedes de noche? se prenden así y se ve como una estrella que cruza el cielo y luego se apaga ¿qué es? pues es un meteorito que al entrar en contacto con la atmósfera se prende y se quema totalmente se consume en cuestión de segundos se consume completamente y luego se apaga pero algunos que son más grandes no se consumen en su totalidad y algunos caen y han caído sobre la tierra ya vamos a hablar de esto un poquito más el día de mañana los meteoritos que han caído sobre la tierra ahora ¿por qué se les llama lluvias de granizo mezclado con fuego? todos los meteoritos al estar en la atmósfera están congelados porque las temperaturas son de cientos de grados bajo cero todos están congelados pero al entrar en contacto con la atmósfera eso que es cubierto de hielo por la fricción se prende y entonces se ve como mezclado con fuego y eso es lo que se quema en la atmósfera aquí el profeta Juan está describiendo algo que él lo describe como una lluvia de granizo mezclado con fuego van a caer van a caer pero esta vez si van a caer sobre la tierra esta tormenta de meteoritos prenderá fuego que no podrá ser apagado por todas partes de la tierra y la tormenta de viento que va a causar esos gigantescos incendios forestales porque dice que una tercera parte de los árboles de la tierra van a ser quemados saben lo que es eso nosotros hemos visto incendios forestales aquí últimamente en California que han quemado miles de miles millones de acres eso produce una corriente de aire caliente que se mete en la atmósfera y produce vientos el fuego no solamente va a quemar pero el viento lleva las chispas y comienza a encender fuegos en otras partes millones de acres van a ser destruidas bosques sembradíos y la vegetación en cuestión de días por supuesto que millones de personas van a quedar sin viviendas por los incendios y muchos sufrirán y morirán por esa lluvia terrible de meteoritos durante la primera trompeta ahora es interesante que mencione una lluvia de granizo mezclado con fuego que caiga sobre la tierra esto no es inverosímil esto ya ha sucedido anteriormente yo vivía en la ciudad de Chicago por 17 años en el piso último del Sears Tower el Sears Tower es la el edificio más alto de la ciudad de Chicago y las torres gemelas eran lo más alto pero fueron destruidas ¿verdad? con el ataque terrorista y hoy por hoy todavía el Sears Tower sigue siendo el edificio más alto en Estados Unidos no en el mundo pero en Estados Unidos es tan alto ese edificio el Sears Tower que uno mira hacia abajo y ve las nubes hacia abajo muchas veces tan más bajas que el edificio uno sube en un ascensor y sientes como que todos los los intestinos y el corazón y todos se le vienen a la a la boca cuando va bajando ¿verdad? y cuando va subiendo siente que todo se le va para abajo literalmente la velocidad que lleva el ascensor y uno llega al piso 108 que está el observatorio un kilómetro y medio por arriba del nivel del mar del nivel de la tierra un kilómetro y medio que hay mil o diez mil diez mil diez mil ¿cuánto es un kilómetro? son mil metros son mil quinientos metros hacia arriba es impresionante pero en el piso donde está el observatorio el piso de abajo de ese que también tiene ventanas todo alrededor hay un museo y están fotos del incendio de Chicago se le llama simplemente el Chicago Fire el fuego de Chicago eso sucedió en el año mil ochocientos setenta y uno hace ciento cincuenta años atrás la ciudad de Chicago se prendió fuego y se quemó una tercera parte de la ciudad lo misterioso de ese incendio que fue terrible imagínense la ciudad de Chicago una de las ciudades más grandes de Estados Unidos se quemó una tercera parte de la ciudad pero lo interesante de ese fuego es que el fuego se inició en forma simultánea a la misma hora en varios lugares de la ciudad decían tiene que haber sido algo que fue puesto por el hombre porque en el mismo momento a la misma hora se prendieron fuegos en distintas partes de la ciudad no sabían explicarlo que fue lo que pasó hoy en día los científicos saben que lo que causó ese fuego fue una lluvia de meteoritos que cayó del cielo y no solamente Chicago se encendió pero después se dieron cuenta que los fuegos habían quemado a lo largo de seis estados Nebraska Minnesota Wisconsin Illinois Indiana y Michigan seis estados a la misma hora de la madrugada misteriosamente se prendieron fuegos en la ciudad a lo largo de seiscientas millas en una franja al noroeste de los Estados Unidos al noreste de los Estados Unidos en el centro casi de los Estados Unidos simultáneamente testigos oculares cuentan que vieron bolas de fuego que caían del cielo esto ya pasó la ciudad de Chicago se incendió y se quemó una tercera parte por fuego de bolas de fuego que cayeron del cielo meteoritos por cierto un pueblo en Michigan que se llamaba Pesigo fue totalmente quemado no era un pueblo grande tenía más o menos 350 habitantes pero no quedó una sola casa que no se quemó un hombre que venía a esa hora de la madrugada en su carro viajando hacia Pesigo estaba fuera de la ciudad contó como una bola de fuego cayó del cielo sobre las casas y se incendiaron de inmediato no quedó un solo sobreviviente el fuego consumió todo el pueblito fue un meteorito que cayó encima pero esa misma noche en seis estados distintos se prendieron más de 50 fuegos a la mismo momento hoy en día se sabe que fue una lluvia de meteoritos ¿ok? esa es la primera trompeta pero se va a quemar una tercera parte de los árboles del planeta y luego dice que se quemó toda la hierba verde ¿por qué? porque el fuego y la temperatura hacen subir el tremendo calor y entonces la hierba no aguanta el calor ahora mismo el día de hoy yo estuve viendo mis plantas y me quemó todas las hojas de los aguacates no más hoy claro donde yo vivo hizo 96 grados en Perris hoy 96 grados casi los 100 entonces me quemaron las hojas de los aguacates de los árboles quemadas por el calor imagínense todo lo demás toda la hierba se quema y eso es por un calor de 100 grados ahora imagínense cuando fuegos estén quemando en una tercera parte de los árboles millones de millones de acres de bosques y sembradíos siendo destruidos el calor va a subir el humo la contaminación va a ser terrible esa es la primera trompeta vayamos a la segunda versículo 8 y 9 versículo 8 y 9 el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada sobre el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida ¿qué está describiendo aquí la segunda trompeta? unos pocos días después de la lluvia de meteoritos ardientes el planeta tierra recibirá el golpe fatal de no uno sino dos horrendos impactos de asteroide hemos leído del primero ahora leeremos en un momento del segundo el primer asteroide impactará un océano y el segundo va a impactar uno de los continentes el primer impacto en el mar levantará una serie de gigantescas olas y mareas extraordinarias tsunamis que inundarán todas las ciudades costeras en el perímetro del océano donde impacte el asteroide ahora hay siete océanos en el planeta tierra siete los más conocidos son el atlántico y el pacífico pero hay siete océanos uno es el mar mediterráneo el océano el océano el océano del norte etcétera un siete la biblia no dice en cual de los océanos va a caer pero dice que se va a precipitar en el mar como una montaña ardiendo en fuego ahora es muy interesante la descripción que da porque un asteroide de un tamaño pequeño todavía de un kilómetro de diámetro si lo viéramos sobre la tierra sería como una gigantesca montaña de seis mil pies de altura y una milla o un kilómetro de largo pero ardiendo en fuego exactamente como se mira un asteroide se prende fuego con la fricción ahora la diferencia entre asteroide y meteorito es lo mismo pero la diferencia es que el asteroide es más grande que el meteorito el meteorito son pedazos gigantescos pero todo lo que pasa de trescientos metros o sea mil pies de tamaño ya se le llama asteroide y los asteroides también tienen órbitas definidas mientras que los meteoritos no hay muchos otros detalles que no voy a entrar a explicar pero aquí está hablando de una montaña ardiendo en fuego que se precipita en el mar el impacto va a ser tremendo el tsunami va a destruir todas las costas y noten que dice la biblia que una tercera parte de los barcos va a ser destruida no solamente donde impacte el asteroide la ola el tsunami va a ser tan grande que va a afectar todas las ciudades costeras si por ejemplo el asteroide cayera en el océano atlántico todas las ciudades de la costa occidental de Europa y de África todas las costas de Sudamérica Centroamérica México y Estados Unidos serían afectadas por la ola y se destruirían barcos a miles de millas de distancia por las olas que llegan ustedes vieron lo que fue el tsunami en el 2001 lo han visto en televisión lo han visto en el Youtube y si no busquen ahí tsunami 2001 en el Youtube iban a ver las olas gigantescas los barcos eran lanzados arriba de la tierra y aparecían a kilómetros tierra adentro barcos que los arrastró la ola y los metió dentro y luego cuando la ola volvía arrasaba todo en su camino destruía casas se llevaba todo 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 ustedes saben un cuarto de millón de personas perdieron la vida en seis minutos afectó varios países Sumatra Java a todas las islas del Pacífico muchas de ellas con gran cantidad de pérdidas humanas y eso nomás fue un terremoto en el fondo del mar ahora cuando caiga un asteroide imagínense la ola que va a causar ahora la gente va a estar espantada porque primero viene un terremoto que destruye toda la infraestructura los aviones no van a poder aterrizar porque los aeropuertos van a estar cerrados porque se rasgaron las pistas las carreteras no va a poder haber comunicación porque se van a romper se van a caer puentes en el primer terremoto no más se van a caer puentes que comunican las carreteras todas resquebrajadas no va a poder haber comunicación no se va a poder llevar alimento de un lugar a otro va a haber hambre los supermercados se van a vaciar y no van a poder llegar con suministro eso no más en el primer terremoto luego viene la lluvia de meteoritos fuego por todas partes contaminación del aire pero la lluvia de meteoritos va a afectar los medios de comunicación los satélites que están girando en torno de la tierra con una lluvia de esas piedras gigantescas los va a golpear y va a tirar abajo los sistemas de comunicación los satélites no va a haber comunicación no van a funcionar los teléfonos celulares no van a funcionar los canales de televisión no van a funcionar las antenas todo porque todo va a estar destruido por la lluvia de meteoritos y los fuegos andando pero no van a poder llegar a apagar los fuegos porque las carreteras van a estar destruidas por el terremoto imagínense estamos hablando de un caos total y ahora un tsunami gigantesco y es interesante porque dice que una tercera parte de los habitantes del mar murieron pero también una tercera parte del agua se convirtió en sangre esto parece algo sobrenatural pero puede ser que el apóstol Juan está describiendo lo que literalmente sucede cuando un asteroide impacta un océano la universidad de Berkeley aquí en California hizo un estudio sobre lo que significaría el impacto de un asteroide en el mar en donde cae el impacto del asteroide prácticamente el agua comienza a hervir a alta temperatura en el océano el agua hirviendo como que estuviera una olla hirviendo por miles de kilómetros a la redonda del impacto el agua caliente mata a los seres vivos del mar el cambio de temperatura se crean corrientes marinas el impacto del agua fría con el agua caliente hace terribles corrientes marinas las olas gigantescas pero al consumirse todo el oxígeno del agua por el impacto del asteroide en cuestión de horas comienza a brotar lo que se conoce como el alga roja también se le conoce como agua en sangre es un tipo de plantón que crece en agua anoréxica agua anoréxica quiere decir que no tiene oxígeno porque el alto calor del impacto del asteroide y la universidad de Berkeley estudió eso y dice que en menos de 24 horas se va a mirar desde arriba si uno pudiera verlo desde arriba desde un avión se miraría el océano como una gran mancha de sangre como roja porque se multiplica por millones el alga roja en el agua anoréxica así que los barcos destruidos las olas gigantescas el mar que no se calma porque las olas llegan a la costa y luego golpean y vuelven otra vez y se encuentran con la otra ola y se forma una ebullición del mar luego en el lugar del impacto el agua caliente los seres vivos en el mar muriendo una tercera parte de los seres vivos del mar y luego el alga el plankton todo eso describe exactamente lo que dice la universidad de berkeley especializada en tsunamis es exactamente lo que está describiendo el apóstol Juan y esta es solo la segunda trompeta vayamos a la tercera trompeta versículo 10 el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas noten que aquí está hablando de una estrella gigantesca le llama ardiendo como una antorcha el anterior era como una montaña ardiendo en fuego que se precipita en el mar pero ahora es como una gran estrella ardiendo como una antorcha también encendida que cae sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas o sea cae en un continente donde están los ríos donde están los lagos donde están las vertientes este segundo asteroide fíjense la primera trompeta es una lluvia de meteoritos incendios por todas partes la segunda trompeta es un asteroide en el mar tsunami la tercera trompeta es un asteroide en un continente un terrible impacto gigantesco desbastador ese impacto hará que se contaminen los depósitos de agua y las aguas subterráneas eso está en el versículo 11 el nombre de la estrella es ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas fatales ajenjo quiere decir cosa mortífera veneno mortal imagínense el impacto que cae del asteroide se rompen las tuberías se rompen las aguas negras las tuberías de aguas negras todo eso se va hacia la profundidad echado por el asteroide cae en las capas acuíferas que hay debajo de la tierra y esos ríos subterráneos llevan la materia contaminante imagínense los lugares donde se entierra la basura todo esto ahora bajado hasta donde está el nivel del agua debajo de la tierra pero no solamente eso se entierra debajo de la tierra los materiales radioactivos todo eso se va a romper y la radiación va a entrar en el agua y va a ser llevada miles de kilómetros a la redonda tanto que muy lejos del lugar del impacto todavía todavía la gente se va a morir al tomar esa agua que está contaminada se fracturan las capas geológicas por miles de miles de millas a la redonda aguas negras bacterias mortales químicos altamente tóxicos que están enterrados en las profundidades de la tierra basura radioactiva y atómica y todo tipo de desperdicio enterrado en la tierra se filtra las corrientes acuíferas subterráneas los ríos subterráneos se contaminan y arrastran su mezcla mortal a miles de millas por alrededor el apocalipsis predice que muchos hombres morirán al beber las aguas contaminadas que se volvieron tóxicas amargas por causa del impacto de una estrella ardiente que cayó sobre los ríos y las fuentes de las aguas las fuentes de las aguas son las fuentes subterráneas así que va a afectar las aguas subterráneas esto es impresionante mañana vamos a hablar más en detalle de algunas de estas cosas porque les voy a mostrar los reportes científicos de lo que dicen que va a suceder cuando caiga un asteroide y mañana vamos a ver que los científicos están diciendo que esto de un asteroide o de una lluvia de meteoritos no es algo que puede pasar es algo que va a suceder ya los científicos lo están diciendo por eso el tema de mañana se titula la biblia y los científicos concuerdan porque vamos a ver lo que está pasando en el mundo y las cosas que vienen se van a espantar porque hay algunos asteroides que nos han pasado zumbando cerca de la tierra y hay otros que han impactado en la tierra hace tan solo unos meses atrás que hay uno en detroit en las afueras de detroit que hay otro en honduras que hay otro en colombia ya vamos a hablar de eso mañana vamos a la cuarta trompeta porque el tiempo se nos fue esta noche versículo 12 el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche poco tiempo después del impacto del segundo asteroide del mundo escuchará un terrible y formidable rugido ocurrirán cientos de poderosas erupciones volcánicas serán muy numerosas y causarán gran daño ¿por qué? cuando cae un asteroide del tamaño de una montaña una estrella ardiendo el impacto es tan grande imagínense una montaña y uno pequeñito sería de un kilómetro ahora imaginen que sea de tres o cuatro kilómetros y eso ya mañana vamos a hablar de cómo va a ser literalmente y la velocidad con que viene y el impacto un asteroide chiquitito que cayó en Honduras fue como dos bombas atómicas y era chiquitito metían medían menos de cien metros demasiado pequeño como para que ni siquiera le hubieran captado los radares no lo captaron hasta que cayó ok ese impacto va a ser que se hunda la tierra en ese lugar y mete una presión tremenda pero que hay debajo de la tierra aparte de las capas acuíferas y todo lo demás donde se va a enterrar ese tremendo impacto está lava debajo de la tierra está el magma y va a ser una presión es como si usted tiene un globo y le mete un dedo el globo digamos que estuviera lleno de agua y usted le mete un dedo y le empuja para adentro pues por alguna parte tiene que salir la presión entonces que el globo tenga pequeños agujeritos por ahí tira ¿verdad? cuando éramos chicos que bueno yo no sé cuando yo era chico ya en Argentina celebraban el carnaval yo no sabía que eso era malo cuando era pequeño ¿verdad? y salíamos afuera a tirarnos agua unos con otros yo no sé si en otros países tienen la misma costumbre en el carnaval de tirarse agua ¿verdad? pero allá en Argentina pues así lo celebraban y llenábamos unos globos así unas bombas de agua la poníamos en el en el en la llave del agua y nada más le abríamos el agua y ya cuando estaba llena la bolsa entonces la cerrábamos y ya luego se la tirábamos a la gente y le explotaba y los mojaba ¿verdad? pero a veces los globitos venían con fallas y tenían pequeños agujeritos y los llenábamos y comenzaba a salir entonces lo apretábamos nosotros y salía el chorrito de agua así por los huequitos que tenía el globo ahora imagínense que la tierra es como un globo hace un impacto sobre el globo tiene que salir por alguna parte toda esa presión y por dónde va a salir cuáles son las chimeneas de la tierra por donde sale la presión miren lo que pasó ahorita en Guatemala esta semana pasada explotó el volcán del fuego y cuántas personas ya más de 100 que fueron calcinadas quemadas por la lava o se murieron por el calor el humo el hollín y todo lo demás y la ceniza que lo sofocó y ese es un volcán se oscureció el cielo las cenizas llegaron hasta la ciudad de Guatemala que está más de 100 kilómetros de distancia se cerró el aeropuerto en Guatemala porque era tan grande la ceniza del volcán que explotó que no se podía ver en el aeropuerto para aterrizar y ese es un volcán ahora imagínense cuando comiencen a explotar todos los volcanes del anillo de fuego no uno ni dos sino el montón uno tras otro porque el impacto va a ser tan grande que por alguna parte tiene que salir la presión lo que dice el apocalipsis es que va a venir una gran oscuridad la tercera parte del sol de la luna y de las estrellas se van a oscurecer la biblia no nos dice que es lo que va a causar la oscuridad pero lo lógico es esto después de un impacto de asteroide la presión tiene que salir y va a salir por los volcanes van a entrar en erupción cantidad de volcanes simultáneamente las corrientes de aire caliente el jet stream desplazará megatones de ceniza ollín material volcánico pero recuerden que ya está contaminada la atmósfera de la primera trompeta que son incendios forestales por la lluvia de meteoritos y eso está lleno ya la atmósfera y ahora le sumas la explosión volcánica y todo lo que tira de ceniza y eso va a entrar en el jet stream alrededor de la tierra y va a traer oscuridad sobre una tercera parte del planeta miren hermanos esto cada vez que hay una explosión volcánica eso es lo que sucede en México el popo la ciudad de México se cubre de cenizas cada vez que entra en erupción el popo aquí en el monte Shasta cuando entró en erupción tres días estuvo oscuro no se veía el sol en Alaska el último volcán que entró en erupción tuvieron que desviar el camino de los aviones la ruta de los aviones porque estaba todo negro una nube que duró siete días la nube sin disiparse de la cantidad de cenizas que tiró a la atmósfera el Santa Elena lo mismo pasó cuando explotó el Santa Elena aquí el Krakatoa la ausencia prolongada de luz cuando la cantidad de volcanes entran en erupción va a hacer que una tercera parte se oscurezca del planeta Tierra una tercera parte del sol de la luna y de las estrellas ahora una tercera parte de la Tierra es la canasta alimenticia de la Tierra recuerden que el resto del mundo dos terceras partes son agua pero una tercera parte es la Tierra ahora si una franja de una tercera parte si esa franja llegara a ser justamente sobre los trópicos y semitrópicos si fuera si fuera eso en los polos no afectaría tanto pero si fuera en la canasta alimenticia meses sin falta de con falta de sol esto esto traerá una terrible hambruna por todas partes del planeta afectada por la inmensa oscuridad resumiendo lo que hemos visto hasta ahora los primeros cuatro juicios o sea las primeras cuatro trompetas causarán un terrible efecto cumulativo como efecto de dominó uno afecta al otro y afectarán todo aspecto de la vida aquí en la Tierra de los que sobrevivan aparecerán por todas partes todo tipo de pestes enfermedades el agua potable el alimento se volverán escasos del día a la noche el libro de Apocalipsis predice que las cuatro primeras plagas o trompetas diezmarán el planeta causando la muerte de una cuarta parte de los habitantes de la Tierra eso no lo hemos visto pero lo vamos a ver mañana todo va a quedar afectado eso es solo las primeras cuatro trompetas y van a caer una seguidita a la otra ahora mañana vamos a ver que los científicos dicen que si van a venir meteoritos y si van a venir asteroides y los científicos cuando venga eso van a tratar de decir no se preocupen eso ya nosotros sabíamos que venía eso es algo natural eso es capricho de la naturaleza pero la gente no se lo va a creer ¿por qué? porque va a traer una secuencia no es así al azar primero va a venir un terremoto luego va a venir una lluvia de meteoritos luego va a venir un asteroide en el mar luego va a venir un asteroide sobre la Tierra y luego la expresión de la explosión de los volcanes lleva una secuencia uno tras otro claro la gente va a leer la Biblia los pastores los ministros los sacerdotes todos le van a decir eso está escrito en la Biblia miren aquí estaba escrito y por qué está así la cosa por qué está pasando todo eso es que Dios está enojado ¿y por qué está enojado? por tanta inmoralidad por tanta suciedad que hay en el mundo vean todo lo que está pasando y los sacerdotes van a decir eso es por los abortos que están matando a millones Dios está enojado Dios está enojado por el homosexualismo Dios está enojado por el lesbianismo por los casamientos entre hombres y hombres y mujeres y mujeres y los religiosos van a decir todo esto es culpa de la violación de los mandamientos de Dios bueno me estoy adelantando al tema de mañana pero vamos a ver la reacción de la gente a todo esto y cómo el mundo religioso se va a despertar y por supuesto al ver que estos son castigos de Dios el mundo va a decir Dios está enojado por desobediencia a su ley y no me quiero adelantar pero van a decir y hay un mandamiento que se está violando no solamente el de los matrimonios no solamente el del el de la inmoralidad el mandamiento del día de reposo ya mañana vamos a hablar sobre eso ustedes ven hermanos hemos visto esta noche es solamente el comienzo de la gran tribulación pero Dios quiere alertar al mundo de los juicios de Dios para que la gente sepa que se está acabando el tiempo de gracia y justamente lo que Dios hace es permitir que se inflija un golpe mortal a la tierra nosotros los que estudiamos la Biblia sabemos que el mundo se está acabando sabemos que la venida de Cristo está cerca y que todo esto va a terminar pero la gente no quiere creer dice que somos locos que somos alarmistas después de las primeras cuatro trompetas hasta los científicos van a decir el mundo ha sido golpeado fatalmente no tiene arreglo es demasiado los desastres naturales que han venido quien sabe si vamos a sobrevivir en el planeta tierra y entonces se van a pasar medidas extremas para ayudar a sobrevivir a la raza humana leyes dominicales para guardar el domingo por la fuerza etcétera ya vamos a ver de todo esto esta semana quiero terminar volviendo a leer Apocalipsis el último versículo del capítulo 8 porque llegamos hasta el versículo 12 pero hay un versículo más el versículo 12 habla de la cuarta trompeta la oscuridad que va a venir como resultado de la explosión de los volcanes por todas partes de la tierra imagínense con lo que pasó en Guatemala ahora Guatemala tiene 17 volcanes activos solo Guatemala cuántos tiene México cuántos tiene Honduras cuántos tiene Nicaragua cuántos tiene Costa Rica cuántos tiene Panamá todo el Caribe todo Centroamérica México y Centroamérica está lleno de volcanes estamos en el anillo de fuego y toda la costa de Estados Unidos y de Canadá y de Alaska y toda la costa del Pacífico Japón China las islas se llama el anillo de fuego imagínense cuando todo eso explote bueno esa es la cuarta trompeta pero dice el versículo 13 el último del capítulo 8 y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz ay 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 ¿cuántas veces ay repitió? tres veces ay 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles los primeros cuatro y ahora quedan tres para ser los siete ángeles con las siete trompetas porque ay 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 de los moradores de la tierra si ustedes notan las primeras cuatro trompetas la furia va dirigida contra los elementos de la tierra la primera trompeta cae sobre la tierra y afecta a los árboles y la hierba de la tierra la vegetación la segunda trompeta cae sobre el mar el asteroide y afecta a los animales del mar y a las aguas del mar y a las ciudades costeras los barcos la tercera trompeta cae sobre un continente y afecta el continente las aguas etcétera la cuarta trompeta también afecta la atmósfera así que se afecta primero la tierra con el terremoto segundo la vegetación con los incendios tercero el mar con la contaminación y las olas gigantescas y cuarto la atmósfera con toda la contaminación de la explosión de los volcanes pero esas cuatro trompetas van dirigidas sobre la tierra pero los últimos tres toques de trompeta los juicios van directos sobre los seres humanos por eso dice hay de los habitantes de la tierra por los otros tres toques de trompeta mañana no vamos a ver la quinta la sexta y la séptima trompeta mañana vamos a ver más a fondo de lo que hemos visto hoy pero luego luego mañana es miércoles el jueves y el viernes vamos a entrar a ver la quinta y la sexta y la séptima trompeta para el sábado Dios nos dice que esto lo vamos a ver nosotros vamos a estar vivos para ver el cumplimiento de esto y nosotros si somos parte del pueblo escogido de Dios que guarda sus mandamientos y tiene el sello de Dios en su frente vamos a tener que explicarles al mundo por qué está pasando todo esto vamos a tener que hablar de la misericordia de Dios pero también de su ira y llamarles a que se arrepientan porque se acaba la gracia el juicio ha comenzado sobre los vivos tremendo y solemne mensaje que tendremos que dar eso está en Apocalipsis capítulo 14 el mensaje de los 144.000 pero nosotros vamos a ser juzgados primero porque tuvimos más luz y más conocimiento primero van a ser juzgados el pueblo de Dios y luego el resto del mundo y los sellados que hayan sido juzgados darán el fuerte pregón al mundo entero por eso necesitamos conocer de estas cosas para poder anunciarlo al mundo y saben vamos a profetizar todos usted dice ¿cómo profetizar? sí les vamos a decir ¿ya vieron la lluvia de meteoritos? después que venga el primer terremoto global que lo vamos a saber que es el primer terremoto de la gran tribulación porque va a venir acompañado de truenos de relámpagos de voces y de ruidos y eso y vamos a decir ese es el terremoto del apocalipsis porque está exacta y les vamos a decir a la gente y ahora viene una lluvia de meteorito y cuando venga la lluvia de meteorito la gente va a decir era cierto y ahora va a venir un asteroide que va a caer en uno de los océanos y cuando suceda porque va a ser uno seguidito tras otro la gente va a decir es cierto entonces es lo que dice la Biblia y mucha gente va a querer saber de la Biblia y de Dios y de la palabra de Dios y Dios va a tener 144.000 sellados que le van a anunciar el mensaje a todo el mundo y esto vamos a hablar vamos a pedirle al Señor que Él confirme en nuestro corazón lo que hemos aprendido y que nos ayude a prepararnos para las cosas que se avecinan hay alguno que tiene algún pedido especial de oración en esta noche hay alguno que tiene seres queridos que aún no se han entregado al Señor puedo ver las manos aquí la hermana por sus hijos ¿verdad? ¿alguien más? ok veo varias manos que se están levantando vamos a orar por nuestros seres queridos que Dios los traiga para que puedan escuchar porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios entonces Dios quiere que escuchen para que se impacten y puedan tomar decisiones quizás hay alguno aquí en esta noche que aún no ha tomado la decisión más importante de todas que es entregar su vida a Dios arrepentirse y bautizarse porque Cristo dijo el que creyere y fuere bautizado será que salvo más el que no creyere será condenado quizás hay alguien aquí que quiere decir Pastor Gambetta ore por mí yo estoy pensando seriamente en las cosas de Dios y yo sé que tengo que tomar una decisión que Dios me ayude a comprender estas cosas porque yo quiero entregar mi vida a Dios ore por mí para que yo me pueda preparar y en un día no muy lejano pueda tomar el paso del bautismo también porque yo sí me quiero salvar y quiero que mi familia se salve hay alguno aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo quisieran levantar su mano yo quiero orar por ustedes allá la hermana aquí el hermano la hermana alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo alguna otra persona quizás alguno que ha sido bautizado en otra iglesia pero que ahora está conociendo de estas verdades que nunca antes había escuchado y conociendo del sábado y otras cosas y quiere decir Pastor Gambetta ore por mí porque si esta es la verdad yo quiero seguirla yo quiero estar preparado hay alguien más que viene de otra iglesia quisieran que oremos por usted amén el Señor le bendiga hermano alguien más alguna otra persona amén Señor te bendiga a ti también vamos a orar por estas almas sinceras que están aquí porque Dios los ha traído a escuchar su mensaje les parece si vamos de rodillas para orar está bien y vamos a orar por aquellos que a través del canal de televisión nos han escuchado han sido impactados y quieren estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu Santo haga la obra en ellos en sus corazones Padre Santo y Dios nuestro en esta noche hemos abierto tu palabra y hemos leído y entendido estas cosas tan impactantes que nos dice tu santa palabra sabemos que vienen juicios sobre esta tierra y sabemos que tú eres un Dios de misericordia tú nos anuncias de antemano para que cuando estas cosas sucedan nuestra fe se confirme y podamos decirle al mundo el por qué están sucediendo estas cosas para que así la gente pueda arrepentirse y entregar su vida al Señor bendícenos a nosotros tú conoces nuestro entrar nuestro salir tú conoces Señor nuestra vida tú sabes en los caminos que andamos y tú sabes cuánto de los que estamos aquí necesitamos enmendar nuestros caminos así como leímos al principio tenemos que buscarte de todo corazón porque tú dices me buscarán y me hallarén cuando me buscaren de todo nuestro corazón y leímos en Deuteronomio 4 que tú dices que cuando venga este tiempo de angustia y de tribulación la gente va a buscar de Dios y Dios va a ser misericordioso y los va a perdonar si se arrepienten de todo corazón ayúdanos a nosotros a poder estar preparados tú has visto las manos que se han levantado en esta hora y muchos más que a través de los medios de comunicación han sentido el impacto de tu Espíritu Santo tocando sus corazones te pido Señor que selles estas decisiones hay algunos que quieren prepararse para tomar el paso del bautismo bendícelo Señor guía sus pasos guía sus vidas de tal manera que puedan tomar este paso sabiendas de lo que están haciendo conociendo tu palabra conociendo tu voluntad y con la decisión de serte fiel prepáralo Señor por tu Espíritu Santo para que te salga y con la decisión de serte fiel